¿Ha escuchado hablar de la chía, los jugos verdes o de la macrobiótica? Bueno, hace años eran conceptos casi desconocidos, pero ahora están más presentes en nuestro vocabulario, también en nuestra dieta. En Chile toman fuerza corrientes como los higienistas o los crudiveganos, personas que se definen básicamente según lo que comen. ¿En qué consisten estas dietas? ¿Son realmente saludables? Natalia López nos habla del auge de las tribus alimentarias. Si hace unos años ser vegetariano era casi de otro planeta, hoy la alimentación saludable es un concepto establecido. Semillas y leches vegetales están tan presentes en las góndolas como el pan y los dulces, porque el abanico se ha ampliado a tal punto que hoy existen los crudiveganos, los alcalinos, los macrobióticos o los higienistas. Tantas tendencias como las ganas de llevar otro estilo de vida, uno más sano y que va más allá de una dieta. Yo soy lo que como. Hola, Aulis. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? El reloj conmarca a las 9 de la mañana, hora en la que Aulis y Gonzalo nos invitan a tomar desayuno. Eso sí, aquí no hay pan ni quesos, ni leche o café, porque hace 20 años este matrimonio es macrobiótico. La actividad comienza temprano en la cocina, un lugar sagrado para esta pareja de ingenieros que clasifica y elige sus alimentos de acuerdo a la energía que tengan. Pueden ser, según lo definen, como ying o yang, o bien estar en equilibrio. Si hace frío en el invierno, la abuelita te decía, mi hijita, tomes una sopa. Eso es la macrobiótica. Como estamos en la época de verano, tenemos que equilibrar un poco todo el calor y toda la energía que tenemos en el verano con algunos vegetales que son más chinos. Es decir, más fríos. Por eso en este día de verano, la jornada comienza con un jugo verde. Y esto que está en dieta macrobiótica, ¿equilibrando? No, esto es bastante ying. ¿Ya? Y a mí me gusta en el verano porque como hace calor, partes el día hidratándote, tienes todos los beneficios del jugo verde y con más calor. O sea, la parte yang la da el ambiente. La parte yang te la da el calor del verano. Y acá estamos con el ying, entonces estás equilibrando. Le puede ser un hielito, ¿so sí o no? No. ¿Lo metamos? No, no, no. Así que lo llevas a un extremo ying. Ah, macrobiótica, nunca hielo. Ya andaremos en esta dieta que en un principio parece complicada, pero que existe hace más de un siglo, pero mientras Aulis y Gonzalo preparan el resto del desayuno, acompañamos a Katherine a la feria, el único lugar donde compra, porque ella es higienista. ¿Va a salir en la tele a la vez? La más hermosa para usted, pues. La más hermosa. Póngame la más bonita, ¿ya? Casero, ¿cómo es la clienta? ¿Es buena? Bueno, es fiel. Es fiel. La buena, pero fiel. Difícil que sea de otra forma porque Katherine solo se alimenta de frutas, verduras y una que otra semilla. Nada más entra en su dieta. Ni hablar de comidas procesadas e incluso agua. Todo eso está prohibido. La gracia de la dieta higienista es que es anticancerígena por excelencia. O sea, por ejemplo, las artillas que yo me acabo de comprar, tienen más de 15 componentes anticancerígenas. ¿Cuánto comes en total en el día? ¿De kilos de fruta, de verduras? ¿De fruta? Si hago un día de fruta, yo diría que unos dos kilos y medio de fruta. Pero ojo porque no se puede mezclar. Para los higienistas, el tutti-frutti es casi un pecado. Al igual que la carne o los chocolates. Un estilo de vida que, aunque cueste creerlo, a Katherine la acomoda muchísimo. Lo practica desde hace 11 años y, según ella, el higienismo la sanó del asma. ¿No te aíslas socialmente una dieta así? No, para nada. Es que uno comparte, o sea, cuando uno no comparte la comida, tiene que ser doblemente tierno, doblemente cariñoso. Es verdad. Porque la comida ya no es el instrumento. Exactamente. Es la palabra, el abrazo, el gesto, esas cosas. El pan con mantequilla, los tallarines, las bebidas, los embutidos. No es un misterio que los chilenos no comen puzano. Según el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, nuestros niños son los más obesos de América Latina y más de un 64% de la población sufre de sobrepeso. Pero también es cierto que en los últimos años se ha desarrollado una mayor conciencia frente a la importancia de alimentarse mejor. Un estudio de Chile Saludable lo afirma y lo comprobamos con la experiencia de Christian, quien lleva 10 años intentando mejorar la dieta de los chilenos. De vender 3 millones de pesos pasaste a vender 16, 18 millones de pesos en una tienda en un plazo de dos años. Es lo que ha pasado en Punto Saludable, donde productos como el aceite de coco, la quinoa, las leches vegetales no dan espacio para dulces o masas. Eso sí, hay que ser realistas. En Chile sigue existiendo una gran barrera económica para quienes quieren cambiar su estilo de vida a uno más saludable. ¿Es muy caro comer sano? Es más caro comer sano, sí. Hoy día por lo menos debe ser un 30 o un 40% más caro. Volvemos a la casa de Aulis y Gonzalo para tratar de entender los misterios de la macrobiótica. Más que una dieta, dicen, un estilo de vida que estos ingenieros complementan con yoga y meditación. Además del jugo verde que tomamos hace un rato, el menú de hoy es granola y yogur de chía. Ojo, todo hecho en casa. Muchos apuntamos a que nuestra alimentación, ojalá por lo menos en un 50%, sea en base a estos alimentos que son más balanceados. Y los alimentos que son menos balanceados, vale decir que son muy extremos, muy yang o muy yin, tratar de irlos reduciendo. Si hay que ir a un restaurante, o tengo una comida de negocio, etc., bueno, vamos a un restaurante y también se come rico en los restaurantes. Un punto muy importante, según los especialistas, y para cualquier tipo de dieta. Puedo ser perfectamente vegana, vegetariana, higienista, y manejar la alimentación lo más natural, lo más sano posible, sin que eso llegue a ser el punto focal de mi vida. Por eso, para la medicina convencional, dietas como la de Katherine son criticadas, pero ella habla de su experiencia, y según su testimonio, la corriente higienista la sanó también del acné, el colon irritable y el sobrepeso. A los 11 años, pesaba 60 kilos. Terminamos las compras, harto, la estamos ayudando, porque ahora viene la hora de almuerzo, ¿no? Sí. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a importamento y vamos a preparar ahí algunos arándanos. Ese es el menú de hoy día, ¿no? Sí, ese es el menú de hoy día de mi almuerzo. Elijo una fuente que ya sea amplia, porque después la gracia es comerse los arándanos, de manera que se pueda elegir fácilmente entre ellos cuáles son los más ácidos y los más dulces. Y puede demorarse hasta una hora en la primera comida del día. En la tarde el menú serán duraznos y en la noche una ensalada grande con algún tipo de cereal. El hambre, dice, no existe para ella. Tampoco el teflón, el celular, el desodorante e incluso el papel higiénico, un estilo de vida que estudió en Francia y que existe hace más de 200 años. Higienismo es el arte de mantenerse limpio en el fondo. Limpio no tanto por fuera, diría yo que más bien por dentro. Cómo uno mantiene limpio las tuberías del intestino, las venas, las arterias, la linfa, la sangre. Cómo mantengo limpio en ese sentido. ¿Y cómo se mantiene limpio? ¿Qué comes? Por ende uno tiene una dieta que es atóxica, o sea, en el sentido de que no tiene toxinas. Se ha visto que el exceso de consumo de fructosa, que es el azúcar o el carbohidrato que contienen las frutas, se han visto muchos estudios donde aumentan los triglicéridos. Porque para los nutricionistas la dieta ideal incluye al menos 30 tipos de alimentos al día. Pero también es cierto que estas corrientes, no recomendadas por la medicina convencional, están tomando fuerza. También hay restaurantes que, por ejemplo, quitan de su menú todo lo que sea de origen animal. Ya chicos, aquí en la fraternal, ¿dónde está mi? Aquí está mi copita. Nuestra periodista, Natalia, y Fernando en cámara. Nuestra hermosa morena, dorada, la modelo de la semana, Amanda Guzmán, nuestra chef. Gracias, Cotito. Gracias, muchas gracias. Parqueo siendo vegana, pero hace ya dos años, Amanda pasó al crudiveganismo. Ser crudivegana es comer frutas y verduras crudas, principalmente frutas. Si vas a deshidratar, que es entre comillas cocinar para un crudivegano, es que no superes los 42 grados Celsius. Porque de lo contrario, dice Amanda, los alimentos pierden sus nutrientes. Su experiencia es parecida a la de Katherine con el veganismo. Afirma que mejoró su piel y desaparecieron todos los problemas al estómago. Puede comerse hasta 10 plátanos al almuerzo y algunas cosas sometidas a calor. Pero siempre después de las 4 de la tarde, nunca, pero nunca en su cocina, habrá un pedazo de carne. Esto está hecho con pulpa de zanahoria, con zapallo italiano rallado, un sofrito de cebollas con ajo. Está hecho con... y... harina de linaza. A veces hay gente que dice, oye, ¿qué comen los veganos, los vegetarianos? Como que no consiguen la vida sin un pedazo de carne. ¿Hay recetas o no para cuernos? Muchas, ¿sí? Muchas. De hecho, acá la mayoría de los minutos son veganos. Y cada día más gente llega a probar sus platos. Muchos no solo por salud, sino también por conciencia con el medio ambiente. Somos veganos, pero en el fondo somos personas que decidimos dejar de comer animales porque nos dimos cuenta que los animales que nos comemos son igual a los perros que cuidamos nuestra casa. Un vegano que no tenga sus controles al día o que no se inyecte vitamina B12 va a tener deficiencia de esta, la cual está relacionada con una serie de procesos fisiológicos, por ejemplo, división y multiplicación celular, crecimiento de tejidos, reparación de tejidos. Y por lo mismo Amanda se hace exámenes regularmente, aunque no se afirma que casi nunca se enferma y que apenas gasta entre 60 y 80 mil pesos mensuales en alimentarse. Se dice que la alimentación del superhumano mejora tu piel, mejora tu pelo y principalmente hay una claridad mental. Te empezáis a sentir bien desde adentro. ¿Qué edad tiene? 35. Mira. Aulis, Gonzalo, Catherine y Amanda complementan su dieta con ejercicio, un punto no menor considerando que el 43% de los chilenos cree que comer saludablemente solo implica ingerir vegetales. Además, 4 de cada 10 personas prefiere la comida sabrosa por sobre la sana, lo que refleja que los chilenos no consideran ricos los alimentos saludables. Para la medicina tradicional, ¿cuál sería entonces la dieta perfecta? Ojalá comer alimentos que nosotros preparemos, no tanto de la industria, alimentos procesados, alimentos tan elaborados que al final les agregan entre conservantes y demás que no sabemos el efecto que tienen sobre nosotras. Sea cual sea la corriente que se siga, es urgente un cambio en la sociedad chilena considerando que solo el 5% come adecuadamente. El consejo es siempre asesorarse e informarse. O sea, yo lo veo y me da asco. O sea, torta, todas esas cosas me da asco. No las puedo tolerar. Aunque de vez en cuando una salida no le hace mal a nadie, pero siempre teniendo en cuenta que sea cual sea nuestra dieta, somos lo que comemos.